Hoy en Informativo Tele2, médicos del Hospital Rosales insisten en la destitución del director y rechazan marcaciones biométricas. Le hablaremos de la polémica que si alguna célula madre puede ser abortiva. Y una enfermera podría ser el primer caso de ébola en Australia. Recuerden, los esperamos en Informativo Tele2, 7 de la noche, con Marisol Dorat y Eduardo Arevalo. Gracias por ver el video.